Ingresó Postillon. Se da la partida de la novena del programa. Va saliendo a tomar la punta por el centro de la pista Frankestein. En el segundo lugar se va ubicando Brother Mark. En el tercer puesto Haneybom. Cuarto Mehmet. Quinto Postillon. Luego lo viene haciendo Unstoppable. Así van recorriendo los primeros 300 metros Frankestein en la punta. Ha sacado seis cuerpos de ventaja. En el segundo lugar ha quedado Haneybom. Tercero Brother Mark. Cuarto pasando por fuera Mehmet. En el quinto lugar en la baranda Unstoppable. A continuación Postillon. Rotman. Van llegando a la altura de los últimos 1000 metros. Frankestein en la punta. Lleva tres cuerpos de ventaja. En el segundo lugar Brother Mark. A cabeza tercero Haneybom. Cuarto Mehmet. Quinto cerca Unstoppable. Sexto pasando por fuera Rotman. A continuación Postillon. Más atrás han dejado a Time Bandit. Van llegando así a la altura de los últimos 600 metros. Frankestein en punta. Cuerpo y medio. Segundo Brother Mark. Tercero en la baranda Haneybom. Cuarto Unstoppable. De la mano con Mehmet. Luego Rotman. Recta final de la novena del programa. Apareció Frankestein con medio cuerpo. En el segundo lugar Brother Mark por fuera. Tercero en la baranda Haneybom. Cuarto Unstoppable. Quinto Rotman. Sexto Mehmet. En los últimos 300 Frankestein. Se defiende una cabeza. Segundo Haneybom que ataca por dentro. Avanza abierto Rotman. En los últimos 180 Haneybom ha dominado y le cae Rotman por fuera. Sigue bajando Rotman por el lado de afuera. Alcanza y domina. Rotman. Un cuerpo. Cuerpo y medio. El segundo lugar para Haneybom y llegaron. Tercero Frankestein. Cuarto Brother Mark. Quinto en línea. Mehmet con Unstoppable. Luego Postillón. Tan Bandit. Gana la novena del programa. El número 9 Rotman. Con la monta de Eric Arevalo.